Voy a dedicar en mi canto a mi patria y mi bandera sabanas que tanto quiero hijas de tierras llaneras esteros y morichales caminos y tolvanera con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera villano que lindo eres que lindo es el ser llanero llanura que me has parido y que te quiero de veras permíteme que te diera de mi canta un pajarillo ajá ajá pajarillo Pajarillo, que cantas por donde quiera Vamos a unir el cantar pa' cantarle a Venezuela La tierra que pare machos y no se dan donde quiera De esos que arriesgan la vida cuando andoja a defenderla Como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera Que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra Nosotros que no podemos hacerlo como él lo hiciera Vamos a hacerlo cantando pero con voz altanera Que retumbe en los caminos, que recorra las fronteras Para mantener en alto y fijar nuestra bandera Ya que desde muy pequeño nos recorre por las penas Amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela Al Miss Universo, al Miss Mundo va Miss Zulia, Miss Venezuela 2009 Miss Miranda, Marelisa Gibson ¡Marelisa, Marelisa! Y el tema voy a cambiar Por una causa en reclamo Que no se olvide el folclor vida del venezolano Me voy a unir a la lista De copleros afamados Y en mi inspiración los nombro para jamás no olvidarlos Alcarra de Palmarito, por coplero verganario Hablo y losa del cubiro Del ochado veterano Ángel Custollo Loyola Viejo cantor afamado Y el grandioso Florentino El que cantó con el diablo Al pintoso Simón Díaz por su famoso caballo Me despido por ahora Para volver no sé cuándo Y nombrar más cantadores Que hasta fin irán luchando Por defender el folclor y costumbres de mi llano Que hasta fin irán luchando Música Los mélados Barajarse Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!